Vamos a bailar algo al estilo del Ecuador Un tema dedicado especialmente para la gente que gusta De la música ecuatoriana al estilo de los ecuatorianos Reforzando el éxito sonidero mexican Sonideros TV Vamos a repatrocitar los elegantes del parral ¡Sala Bonito! Un éxito del Guadal La Cholita Y por esa rola el señor tiene Dos mil pesitos Para el chocomil Para el chocolin Y los chabacos de la plazuela ¡Vamos a bailar! 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 ¡Apoyado Miguelón! ¡Anaquía 13! ¡Bien solitos! ¡Sortibona! ¡Tipas Gueña! ¡Flanco Casca! ¡Yona! ¡Para mi caso! ¡Vamos a bailar! ¡Diseño Jetson! ¡Por la chou! ¡No! ¡Menca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!